Bienvenidos a Virtual Gami. Este es el capítulo número 8 y el penúltimo de lo que sería esta saga. Bueno, recapitulando en algunos capítulos anteriores, claramente en el 7, pueden adelantar si quieren esta parte. Básicamente pues nuestro protagonista acaba de luchar contra un viejo enemigo. Un enemigo al cual iba cubierto con una máscara de cerdo. Bueno, Yayo y Luis obviamente claramente sabían quién era, así que pues obviamente lucharon contra él. Claro, era más fuerte que antes, pero los dos ya habían sido más fuertes, entonces pues fue una pelea fácil. En el momento, después de un montón de golpes, Luis recordó justamente las memorias que le faltaban. De esa manera, al fin se descubrió la identidad del porcino y era un aliado, era un aliado del Prochafo. Nomás que buscaba hacer un reto para que a la hora de que él regresara, fuera lo suficientemente fuerte como para derrotar a Shadow Bug. Y así fue, este sujeto traicionó a Shadow Bug y sabía que iba a venir de tarde o temprano, así que le dijo que lo matara y que tomara su alma, para que así no fuera corrompido por Shadow Bug. Así fue, pero pues obviamente llegó este tipo y empezó el juego. Virtual Game Capítulo 8 Virtual Souls Dicho lo anterior, nuevamente vamos a lo que pasó. Luis acaba de ver como en cuanto apareció Shadow Bug, de un solo golpe derribó a todos sus amigos. Derribó a su amiga, derribó a su amigo Emiliano, y ahora pretendía luchar contra él. Luis claramente está dispuesto a luchar contra él. Claro. Tenía que vengar lo que acaba de pasar. Le pidió a Yayo que rápidamente atendiera a sus amigos y que después volviera. Sus amigos habían echado las almas de sus compañeros, de los amigos de Prochafa. A Aiton, Yadira, Fanny. Aunque claramente no sabemos quién, quiénes son las almas que tenemos en este momento. Pero sabemos que son las almas de sus compañeros y sus amigos. Así que, obviamente, la respuesta de quién es el que está a punto de salir es un misterio. A pesar de eso, Luis confía en que en cuanto despierte, lo ayudarán para luchar contra este monstruo. Como si estuviera jugando, Shadowbug empieza burlándose un poco de nuestro protagonista, diciéndole Prochafa. Veo que al fin has logrado recuperar gran parte de tus memorias, pero aún no recuerdas muy bien algo. Aún no recuerdas aquella vez, ¿verdad? Y no creo que la recuerdes. Supongo que por algo no quieres recordar. Muy bien, dijo Shadowbug. Aceptaré tu reto, Prochafa. Porque claramente Prochafa lo retó a un duelo. No más que será en mi territorio y con mis reglas. Solamente de esa manera podremos jugar. Claramente, solamente quiero divertirme. Es un juego, después de todo. Luis un poco aterrado. Después de escuchar esas palabras y de la mirada tan macabra que tiene este sujeto. Aceptó. Obviamente este tipo de volada en el momento que Luis dijo, acepto tu reto. El vato se murió de la manera más rápida y casi impredecible. Y lo derriba. Bueno, lo noquea. Y lo tira hacia la arena de combate. Diciéndole con una voz así aterciopelada de que ha empezado el juego. Y que a partir de ahora, va en serio. Así es como Luis cae hacia la arena de fuego. Una arena dentro del castillo Brunwell. Por alguna razón, este sujeto tiene su base ahí. Ya que gran parte del castillo Brunwell ahora es de él. Luis ya es inconsciente. En un cuarto. De piedra. Parece una mazmorra. Mira a su alrededor y solamente ve un pedazo de papel. Un televisor. Rocas. Y alguna que otra rata que anda por ahí. Claramente es una mazmorra. Intenta levantarse tal cual puede, pero se siente un poco azotado. Ve hacia alrededor y no ve nada. La tele se prende. Shadowbook se presenta. Y dice. En buena hora. Prochafa. Veo que eres un chico no tan perspicaz. Planteo ayudarte. Solamente yo sé que está pasando en la realidad. Y no es nada bueno. Quiero que te enteres de esto de primera mano. Que no sea cualquier otro jugador que te muestre esto. Porque ya se ha filtrado. Y yo lo filtré. Quiero enseñarte esto. ¿Ves esto? Después de justamente un mes de estar encerrados en este videojuego. La empresa los ha atrapado. Y ahora están en una especie de... Metástasis. O animación suspensiva. En unas cámaras. Tal parece que están... Encerrados en su propia mente. ¿Ves a lo que me refiero? En vez de buscar una solución. La gente de la realidad. Simplemente decidió... Hacerlos a un lado. Como todos en este mundo. Y justamente le enseñó... Una foto donde él salía. Donde... Prochafa... Estaba. Obviamente le dijo que esto es mentira. No se la cree. No quiere creer. Que esto es verdad. Él piensa que está en una cama hospital. Él quiere creer eso. Quiere creer que hay aún gente que está intentando sacarlos de este juego. Él le dice que no hay quien pueda sacarlos de manera segura. Dice que ya mucha gente ha sido desconectada y ha muerto. Debido a que ya no hay un enlace entre cuerpo y alma. Luis dice... ¿Cuerpo y alma? ¿De qué estás hablando? Obviamente Shadow Book le contesta. Si quieres enterarte... Búscalo por tu cuenta. Se acaba la transmisión. Luis se queda con aún más preguntas. Se queda con dudas. Y no sabe cómo responderlas en su mente. Lo atormentan. Y eso como que lo hace entrar un poquito en misteria. Se controla. Vuelve a ver otra vez alrededor. Buscando una solución. Y en el pedazo de papel que estaba tirado. Resulta que había una nota. Una nota de un aliado. Resulta que antes de que el portal se cerrara. Uno de sus compañeros logró resucitar. Y ahora está del otro lado. Esperándolo. Le dejó esta carta porque sabía que ya había visto... Que ya había visto el video. Antes que él. Por eso quería dejarlo a solas. Para que pensara bien las cosas. Y que lo esperaba del otro lado. Luis, ahora alegre. Pero un poco confundido. Ya que ahora tiene más preguntas. Porque el video lo aconjogó. Lo acojonó. Y la carta le dio un poquito de alivio. Inmediatamente se salió de la mazmorra. Encontrando básicamente las ruinas de lo que era el gran castillo Brunwald. Resulta que ahora no es más que una ruina de lo que era ahora. Es una zona más inhóspita y peligrosa. Debido a que aquí está todo el ejército de Shadow. Los corrompidos. Los corrompidos. Los aliados. Incluso. Yace en la punta. La última fuente de la resolución. De la resurrección. Lista. Solamente para sus tropas y su ejército. Es triste. Y lo sabe Luis. El prochafa no entiende. Nada. Fue una de las palabras que se quedaron de esa grabación. La que en el camino. Le empieza a resonar en su conciencia. Llega al fin. Llega al fin. Al final. Del camino. Que le daba. Básicamente. Él pasa por un puente. O sea. La mazmorra está del otro lado. Y tiene que pasar un puente. A donde está un portal. Que lo llevará a la parte más baja del castillo. Donde estará la arena de combate. Se teletransporta. Claro. Primero visualizó todo. Y después se teletransporta. Llega al teleport. Y al fin ve. Quién está del otro lado. Un viejo amigo. Un gran camarada. Un aliado fuerte. Resulta que el primero en resucitar. Fue. El Soto. Su mejor amigo. Su mejor amigo. Tanto en la vida real. Como en el videojuego. Se alegra mucho de que su amigo esté ahora con él. Y está dispuesto. A luchar junto a él. Claro. Al principio no se la cree. Pero después de darse un gran abrazo. Y de decirse que estén listos. El Soto está dispuesto a luchar lado a lado con su hermano. Juntos se preparan. Luis le dio una espada. Su propia espada. Y él toma su arma. Un arma modificada. Un pico. Bueno. Es modificada. De los restos que quedan de la hoz y del pico de Luis y de Fanny. Construyó una arma. Una arma única. Un pico hoz. Letal y filoso como una hoz. Y útil como una herramienta. Llegan y deciden abrir la puerta. Y al entrar ven puro humo. Pero de ese humo salen dos criaturas extrañas. Luis no sabe qué está pasando. Ya que él esperaba a Shadow Book. Y Fernando se da cuenta inmediatamente de quiénes son. El humo se dispersa. Y ven que son dos viejas amigas. O al menos eso piensa. Vemos a Yadira totalmente corrompida. Por la oscuridad. Y por el glitch de Shadow Book. Ahora no es Yadira. Se ha convertido en el destello de hierro. Una bruja de hierro a su 100% de poder. Con una máscara de metal. Y piezas y engranes por todo su cuerpo. Y a su lado. Tenemos. A una especie. De fantasma. Corrompida por este mismo glitch. Es. Funny. Que ahora se convierte en Ghost Violet. O en Fantasma Murado. O Violeta. Como quieran decirle. Tiene una capa negra. Y porta dos hachas. Con una guarda muy similar a lo que era la guarda de su voz. El hecho es de que ahora estas dos versiones. Tienen los ojos de color rojo. Y el pelo distorsionado. Claramente no son ellas. Pero son similares. Luis al enterarse de quiénes son. Se pasa un poco. Pero Fernando inmediatamente sabe que tiene que luchar contra ellas. El primero que se avalanza es Fanny. O en este momento le diremos Ghost Violet. Ghost Violet. Es la primera que ataca. Soto y Luis intentan esquivarla. Pero es muy rápida. Tiene dos hachas. Las cuales son muy, muy rápidas. Las lanza y las vuelve a regresar. Como si fueran boomerangs. ¿Acaso es una referencia? Dice Prochafa. No entiende qué está pasando. No entiende qué está pasando. Fernando tira un iglú. Detrás de este iglú. Planifican su nueva estrategia. Luis intentará. Intentará derrotar. De manera un poco menos hostil. A Ghost Violet. Y Fernando luchará. Contra Yadira. Para que de esa manera. La batalla se reparte de manera más rápida. Ya que se organizaron. Luis y. Tego. Prochafa y Ghost Violet. Empiezan a luchar. Y después de luchar. Los dos se cansan. De esta manera. Alguna. Alguna palabra se le sale. De la voz. De este. De esta criatura. Extraña. Y eso hace pensar. De que en realidad. Hay un fragmento de la verdadera. De la verdadera. Funny. Dentro de Ghost Violet. Así que decide inmediatamente. Este. Pues claramente. Pues en convencerla. ¿No? En decirle. Hey. Está pasando esto. ¿Qué eres? ¿Qué está pasando? Por favor. No hay que pelear. Intenta convencer. De la manera. Más sincera. A. A Ghost Violet. Pero. No. Es imposible. Es imposible. No. No se puede. Ya que lo ataca. La ataca. Una y otra vez. Parece una. Entidad. Totalmente. Enojada. Pero Luis no sabe. ¿Con quién está enojada? ¿Con quién se enojó? Fernando. Tiene una lucha interesante contra. Destellos de hierro. Al ser una gran bruja. De hierro. Y controlar el metal con precisión. Lanza cuchillas. Y aparece. Y aparece también. Cuchillas. Manifestándose de la mismísima nada. También utiliza. Hojas redondas. Para lanzar. También puede invocar espadas. Es muy hábil. Y aparte. Si se le llega a romper parte de su armadura. La puede reemplazar. Fernando. Acierta varios golpes. En. El cuerpo. Brazos. Incluso cara. Pero es imposible. Tiene una gran máscara de hierro. Y su cuerpo está cubierto con cadenas. Y con. Una armadura. De cota de maya. Es imposible atinarle. Fernando. Lo único que puede hacer. Es. Realizar una lucha de desgaste. Ya que él también. Tiene grandes puntos de resistencia. Así que es quien aguante más. Fernando. Lo único que puede hacer. Es esquivar sus golpes. Y. Apropinar algunos más. Al parecer. Este monstruo no tiene conciencia. Es letal. Y lo sabe. Luis. Se cansó. También su contrincante. No saben qué hacer en este momento. Ya que al parecer. Seguirá una parte buena dentro de Ghost Violet. Luis simplemente le dice que ya basta. Y. Le enseña los collares. Que ahora son dos. Él dice que aún los conserva. A pesar de que ella los tiró. A pesar de que los rechazó. Él aún no quiere. Tirar eso. Y tampoco deshacerse de ello. De que es algo valioso. No solo para él. Para los dos. No quiere solamente olvidar. Tampoco quiere dejar a su amiga. Ni quiere luchar contra ella. Porque. Él dice. Que es algo importante para él. Al fin. Escuchamos la voz de Fanny. Lo cual dice que. Es cierto. Que no va a luchar más. Que no puede. Que se rinde. Esto. Lo escucha. El destello de hierro. Inmediatamente. Le arroja una. Una navaja. Prochafa. Despertando también a. A Ghost Violet. De. Del. Del. Del cansancio. Y de esta especie de. Reconcilación. Él. Está herido. Ella. Está ahora dispuesta a matarlo. Tienen aquí. Una especie de lucha. Chocan sus dos armas. Están. Luchando. Nuevamente. Pero Luis se decide. En la cara con esto. Diciéndole que. Que si aún estás ahí. Que despertara. Y que no importa. Que si esto sea un juego. O una mentira. Los va a sacar de ahí. Solamente el fantasma de hierro. Repite. Aquella persona. Con la cual estabas hablando. Ya no existe. Ya no está. Fanny. Solamente. Ghost. Violet. A este momento. Luis actúa su poder. Enciende su llama. Y. Destruye. Esto. Se da cuenta de que. No es la verdadera Fanny. A pesar de que era una copia muy buena. Pero no eran. Verdad. Solamente son versiones. No son las reales. Y en el momento de que. La destruyó se dio cuenta. Ya que esta versión. Al momento de saber que estaba a punto de morir. Porque conocía el poder de Poro Chafa. No. Hizo nada. Solamente. Se quedó viendo el rostro. De nuestro protagonista. Y su cara se reflejó en sus ojos. Mientras simplemente. Descansaba. Desapareció. Y así es como. Como ya. Se deshicieron. De esa corrupción. Y se deshicieron de. De Ghost Violet. Pero aún Fernando estaba luchando contra el Estelio Hierro. Ya que al ver que su enemigo. Había muerto. Fue inmediatamente. Recogió lo que quedó. Utilizándolo. Y adquiriendo más poder. De esta manera. Siendo más fuerte. De esta manera. Adquiriendo más poderes. De esta manera. Obteniendo también. La velocidad y la destreza. Del fantasma morado. Fernando. Ya no hallaba que hacer. Activó otro iglú. Pero. Simplemente. Yadía. Ahora corrompida. Lanzaba. Cuchillas. Navajas. Para destruir este. Hielo. No iba a tardar en destruirse. Fernando lo sabía. Así que Luis. Inmediatamente fue hacia donde él estaba. Y ahora. Y ahora. Con la información que tenía Luis. Se enteraron de que estas no son versiones reales. Que ya no podían contenerse. Y que ahora tenían que. Acabarlas. Por. Acabar con ello. Porque al final de esto. Iba a estar. Todo bien. Es una. Es una especie de prueba. Que le pusieron. Fernando le cae. Y obviamente. Este hierro. No se contiene. Y se avalancia hacia ellos dos. Fernando. Logra. Logra congelarla. Pero. Obviamente. Se diera corrompida. Lanza una cuchilla. Cayendo en el pecho. De Fernando. El soto. Ha caído. Y Luis lo sabe. Pero no puede detenerse. Tiene. Que finalizar el ataque. Así es. Como está cara a cara. Contra este monstruo. Y al ver que la otra. Que la otra ilusión. Tampoco era tan mal. Tampoco era tan malvada del todo. Se acerca. Y antes de destruirla. Le dice. Que por favor descanse. Que esto. Ya acabó. Así es como que. En el momento de que. Se está destruyendo. Esta ilusión. Le dice. La versión corrompida. De Yadira. Por favor perdóname. Él. Me susurra. Destruyéndose. Quemándose. Al final. Luis decide. Utilizar el último ítem. Que le dejó su omega. Así que. Se lo instala. Llega con. Llega con Fernando. Él está bien. Logró curarse. Nievo Tequines. Se entera de que es toda una investigación. Y que. Él antes era líder de una rebelión. Y que tuvo antes. Un gran ejército. Que fue derrotado claramente. Por una tal. Lourdes. Una espía. Que se infiltró en ese acampamento. Destruyéndolo todo. Que era. Que era ahí donde fueron antes. Que era ahí donde estaba esa fuente. Esa antigua casa. Esas antiguas casas. Y todos esos restos y ruinas. Era lo que él había construido. Que por eso. Había bloqueado estos recuerdos. Porque era algo muy doloroso. Y que no se lo quería decir. Hasta que él ya estuviera listo. La grabación termina. Y así es como se entera Luis ya. Definitivamente todo su pasado. Recoge a su amigo. Y se disponen a irse ya de esta. De esta sala. De batalla. O de esta arena. De combate. Se van. Y antes de llegar a la puerta. Detrás de ellos. Se levantan unos perestales. Los cuales tienen. Tienen ítems. Sobre ellos. Uno con el símbolo de una estrella. Y otro. Con un triángulo. Y un símbolo de puntería. Luis los toma. Y creo que él sabe un poquito. De qué son estos. Luis no sabe qué está haciendo. Probablemente. Por radio. Pide ayuda a Yayo. Yayo les dice. Les dice. Que simplemente utiliza su poder. Para reactivarlos. Reactivó los ítems. Y resulta que. Eran. Eran. Eran las almas comprimidas. De sus otros dos amigos. Yadira. Y Aiton. Se despiertan. Y obviamente Luis. Está un poco conmucionado. Porque. Porque. Los ha logrado despertar. Él sabe que esta era su misión. Que a pesar de empezar de cero. Él lo logró. Yadira. Y Aiton. Se quedan. Mirando. Mirándose fijamente. Y se suena un silencio. Un silencio. Que no es incómodo. Sino que es como cálido. Un silencio que obviamente representa. Que no se han visto ya durante mucho tiempo. Y que están. Sumente felices de verse. Después de este silencio. Y de verse detenidamente. Se abrazan. Como si nunca antes hubieran abrazado. Se susurran. Se besan. Yadira. Claramente le da las gracias a Luis. Sabía. Que lo iba a lograr. Aiton. Aiton ve con admiración a su amigo. Y lo único que puede decir es de que. Él se siente muy orgulloso. Del gran jugador que es su amigo. Yadira simplemente está ya. Simplemente está feliz. Y entonces. En este momento Yayo. Al fin. Regresa. Diciendo. Que. Que sus amigos. Que Faz. Y que este. Emiliano. Están bien. Y que ya han. Y que ya han partido. Y que ya han partido. Hacia. El bastión. Para reclutar a toda la gente que está en el bastión. Para luchar contra. Contra. Contra los hombres. Que. Empieza la rebelión. Una vez más. Y que. Viene con. Y que. Él no viene solo. Que viene con una amiga. Que logró resucitar. Resucitó. Fallon. Llegó. Y. Aiton y Yadira. No están muy contentos. Ya que. No es la primera vez. Que. Fanny. Representa. Un peligro. Llega. Y simplemente. Quiere decir. Que. Que en el fondo. No quería ser lo que hizo. Que su mente estaba atormentada. Y que. Y que no sabía. Que solamente. Le abrumaba el poder. Que tenía. Y que. Oedecía. Nada más. Ciegamente. Mientras explica. Y explica. Simplemente. Luis dice. Dice. Basta. Le da su collar. No sostiene. Y dice. Pero lo tiré. Pensé que lo rompí. Luis dice. Que en verdad. Si lo rompió. Que lo reparó. Y que ahora. Nunca se lo. Se lo van a quitar. Dice que. Que nunca hubo un rencor. Que la perdonó. Que ahora la necesita más que nunca. Estas palabras como que. Como que reflejan. La magnitud. De lo que se viene. Luis necesita. Gente. Necesita amigos. Para luchar. Contra este monstruo. Yadira lo sabe. Aiton también. Fernando también. Fernando. Le comenta a su amigo. Que él está dispuesto a liderar. A los. A sus amigos. Que están en el bastión. En el bastión Z. Que puede confiar en él. Que él los va a liderar. Y que está dispuesto. A dar su vida. Por esto. Así que ahora. Desde el bastión. Pretenden hacer una nueva misión. Ir. A donde. A donde. A donde Shadow Book. Tiene sus operaciones. Derrotarlo. Y de esa manera. Adquirir su poder. Para de esa manera. Liberarlos a todos. Y ahí es lo que hacen. Soto. Se despide. Pero sabe que su amigo. Estará aún más. Que es ahora. A más fuerte. De como era antes. Y ahora. Están en contacto. Los dos. Se convierten en líderes ahora. Luis. De su pequeño equipo. Y Fernando. Del ejército. Que ahora confía. En que. El Pro Chafa. Es. La última esperanza. De un mundo. Que la ha perdido. Muchas gracias. Por escuchar este. Este pequeño. Pues. Este pequeño. Como cabullo libro. Este es el capítulo. Número 8. Me da un gusto. De que lo hayan escuchado. Y esperen. El número 9. Que va a ser ya. El. El final. De lo que sería. Esta parte. En el mundo digital. Será el final. Y aquí. Voy a cerrar. Adreciéndoles. A todos. Gracias. Por escuchar. El. Gracias por ver el video.